Me quiero ir de manera muy rápida también a otro tema que nos llega de la frontera, de Dominicana, pero ahora me voy al sur. En la mañana de hoy, pues nos han hecho llegar unos videos respecto a un arroz que ha aparecido en el vertedero de Pedernales. Y la gente está muy preocupada porque habla de quintales, o sea, es una gran cantidad de arroz la que fue distribuida en el vertedero de Pedernales que hasta este momento no ha dicho, no se sabe de quién o a qué institución corresponde o quién lo habría hecho. Así que yo quiero que ustedes vean conmigo este audiovisual que nos llegó en la mañana de hoy y queremos compartirlo porque también es un llamado a todo lo que está ocurriendo. La frontera cerrada, la gente que tiene la mercancía que no la puede vender, hemos visto la semana pasada aparecieron unos ajíes también que votaron precisamente porque el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití es nulo y desde el miércoles que se ordenó la reapertura del mercado, Haití permanece, tiene sus fronteras cerradas. Entonces, no sé si esto tenga que ver también con una repercusión de todo lo que es el intercambio nulo comercial que tenemos con Haití. Vamos a poner ese audiovisual para que ustedes también lo vean. Por eso hablan del PRD, el mismo PRM, mire, esto es el vertedero. Todo esto es arroz, mire. En debe dárselo a la masa pobre que tienen animales en la loma para los puercos. Mire, aquí es un desastre, aparte de lo que se llevaron todas las personas en vehículos, sacos y todo, mire. Mire, todo esto es arroz, hacia el perímetro y adelante en la carretera. Mire, miren aquí. Todo esto es arroz. Vengan al vertedero de Pedernales ahora mismo para que vean. Y le está hablando una persona del PRM. Para que vean lo que hace esta gente de este gobierno. Malos coordinadores. Por eso es que no duran más de cuatro años. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Aquí le tengo un comunitario del pueblo y productor que le puede decir algo, mírenlo ahí. Amores. Esto da pena, señores, esto da pena. Yo entiendo que el Estado Dominicano, en vez de botar ese arroz así, tirarlo en el vertedero, debió juntarse con las asociaciones de ovino caprino, la cooperativa ovino caprina. ¿Para qué? Para que ese arroz sirve de provecho para los propios animales. Y según ellos, estamos en chivos, estamos en esto, estamos en lo otro. ¿Cómo lo botan? Donde eso es un cereal para los animales, señores. Mire, todo esto es arroz en el vertedero municipal de Pedernales, camino hacia la Mercedes. Y esto no es nada para los que hay en la vía de acceso de la comunidad de la Mercedes. Señores, esto no hay que callar la boca a nadie. Mire, todo esto es arroz. Sea entero, sea en grano, pero eso no fue debido de botarlo aquí en el vertedero. Por eso es que hablan de estas acciones, más acciones de este partido. Fue el PRD, el mismo PRM, la misma mierda. Y le está hablando un coordinador PRMita. Míralo aquí. Vidal Terrero es mi nombre, en la sección de la Mercedes, señores. Mire cómo está la persona recogiendo arroz para los animales. Recogiéndolo en el vertedero. Míralo aquí. Mire el arroz. Ese es el arroz que dicen que no está apto para consumo humano. Mire, es un arroz sin gorgojo, sin nada. Granito amarillo, mire. Ese arroz fue traído del vertedero. Mire. Y así dicen que no está apto para consumo humano. Miren, señores, ese arroz. Bueno, se dijo en la mañana, se estaba hablando de que Inespre habría sido el responsable de lanzar esto. Nos comunicamos con Inespre. El director de comunicaciones, Paul Pimentel, negó tajantemente esta información. Dice que esto no fue el Inespre, no tiene el logo del Inespre, no son fundas, ni bolsas, ni sacos del Inespre. Es decir, que ellos se desligan completamente de ese arroz que apareció en el vertedero de Pedernales. Esperemos que las autoridades entonces notifiquen a qué corresponde o qué ocurrió en ese escenario, pero es la preocupación de la gente de la zona. Con esto hacemos la siguiente pausa y al regreso tenemos más. Inespre.